Al final del resumen les tengo un par de anuncios importantes que darles, así que quédense hasta acabar. La vida de Yu-Heon siempre ha sido difícil y dura, viviendo con su abuela y alejado de su hermana, quien sueña ser idol, por lo que su situación es totalmente opuesta a la de Kang, un alfa de una familia adinerada y poderosa, con quien nunca pensó relacionarse. Ahora luego de varios años, vuelve a encontrarse con él y tiene que enfrentar su pasado doloroso, aunque para el peli negro aquel beta es quien marcó y arruinó su vida, dejándolo abandonado luego de una gran traición. Hace 7 años, Yu-Heon decide renunciar a su trabajo de medio tiempo para centrarse en sus estudios, ya que este tiene como plan mejorar su calidad de vida y la de su familia. El peli marrón es alguien introvertido, por lo que se extraña al recibir ayuda últimamente del presidente de la clase, quien a diferencia suya es todo lo contrario, inteligente, popular y alguien con una mejor posibilidad económica. Después de finalizada una materia, un grupo de chicos llevan al ojimiel a un almacén. El jefe de estos lo regaña por desperdiciar el puesto de trabajo que este le consiguió, por lo que en venganza lo amenaza con acercarse a la hermana Omega del más bajo. Este le responde que no permitirá aquello, lo que provoca que el rubio y su pandilla comiencen a tocarlo. Justo cuando el beta creía que todo estaba perdido, el peli negro interrumpe la situación, señalando que otro curso está por empezar. El presidente de la clase insiste en llevarse al peli marrón de allí y aquello solo enfurece al rubio, quien no tiene de hocha que hacerle caso debido al poder que tenía la familia del más alto. El ojimiel con algo de vergüenza por lo acontecido, agradece por la ayuda y recibe el uniforme de repuesto que le ofrece el de ojos grises. Para evitar las represalias de sus compañeros en la hora de salida, Yu Geon decide hablarle al peli negro, lo que sorprende a este, pero entendiendo la situación, ambos salen de la escuela y llegan a la academia del alfa. Mientras el más bajo espera que acaben las clases del contrario, este visita a su antiguo jefe, quien le promete ayudarlo a conseguir trabajo, recomendándolo en una cafetería. Exhausto, el beta se queda dormido y al despertar, descubre que Kang estuvo sosteniendo su cabeza, este le pregunta el por qué se quedó esperándolo. Con el peli marrón sin saber qué responder, el más alto lo invita a una cafetería para estudiar, allí descubren los gustos que tienen en común, así como disfrutan pasar tiempo en compañía del otro. El peli negro recuerda que comenzó a proteger al ojimiel debido a un favor que le pidió un maestro, pero se interesó en este desde que lo vio ser amenazado por la pandilla del rubio. Al regresar a casa, el de ojos grises charla con su hermana, esta le recuerda que las esperanzas de la familia están puestas en su ingreso a la facultad de medicina. Al día siguiente, Yu Geon le devuelve el uniforme prestado, pero el alfa le ayuda a conseguir uno nuevo, asimismo el maestro le habla sobre la posibilidad de una beca, por lo que al contrario se ofrece a darle tutorías y mejorar sus calificaciones. Todo parece mejorar para el más bajo, ya que también es contratado en una cafetería, y en esta se encuentra a Kang, con quien luego de atenderlo, se pasan toda la tarde estudiando. Mientras más tiempo pasan juntos, estudiando y conociéndose mejor, el más bajo empieza a cambiar su perspectiva del peli negro. En una oportunidad en que Kang iba a la cafetería, se encuentra con Moo Chang, este le pregunta por asuntos familiares, así como hace comentarios fuera de lugar sobre el ojimiel. El peli negro molesto lo ignora y sigue su camino. Dentro del local, el de ojos grises percibe muchas feromonas sueltas, estas provenían de una chica, la que tímidamente deja una carta para el ojimiel. Yu Geon reflexiona y se da cuenta de que no ha tenido tiempo para pensar en temas románticos desde que asumió responsabilidades familiares, asunto que no pasa desapercibido para el más alto, ya que se siente de algún modo celoso de aquella joven extraña. Debido a sus confusos sentimientos, el peli negro intenta ignorar al ojimiel, pero al ver a este algo desanimado por su actitud, empieza a arrepentirse. Supone que si termina de darle tutorías, marcará más distancia, pero el maestro le indica que falta para la fecha de postulación de la beca. En los pasillos se vuelve a encontrar al peli marrón, este lo alcanza y le pregunta si es que hizo algo mal y el contrario. Luego de pensarlo, decide continuar ayudando al más bajo. Yu Geon recibe una llamada de su hermana y mientras conversan, esta le pregunta por las últimas cosas buenas que le han pasado, a lo que él automáticamente piensa en el presidente de la clase. Después de estudiar hasta tarde, ambos van a una tienda, el de ojos grises le menciona que se verá menos por los próximos exámenes. En el día que se volverían a ver, mientras espera a Kang, el beta observa a este hablando con una chica y esto lo distrae, por lo que no se percata que quien acaba de entrar a la cafetería es Moo-chan. Por un buen rato, el rubio le hace una serie de preguntas personales sobre su relación con el más alto, así como de su nuevo trabajo y le exige que vuelva al trabajo que una vez le consiguió. El peli marrón se niega a hacerlo, lo que enfurece a Moo-chan e intenta golpearlo, pero Kang llega a detenerlo, recordándole la posición de su familia, esto obliga al contrario a irse molesto del local. El de ojos grises le aconseja al beta no preocuparse más por ello, ya que él estará para cuidarlo y el más bajo piensa que todo lo que hace el contrario es porque son amigos. Mientras caminan, Shu-ge-hon le pregunta por la vez que lo vio conversando con una chica. Si bien este le explica todo, al ver algo celoso al beta, es que empieza a bromear con él sobre ese asunto. Una vez en su casa, el peli negro decide hacerle una sorpresa al peli marrón, regalándole un nuevo celular. El más alto es reprendido por su abuelo, ya que según este las calificaciones de su nieto no son suficientes para postularse a la universidad. Si bien aquello desanima al alfa, al recibir unos mensajes desde el nuevo celular del hojimiel, es que se siente mejor. El más bajo le cuenta que le aprobaron la beca y esa noticia alegra al contrario. Debido a la presión en los exámenes, Kang estuvo tan ocupado por lo que apenas se hace un tiempo, se dirige a la cafetería. En mitad del camino, sufre el inicio de su rut, y con miedo de hacer daño a otros, se encierra en un baño cercano. Yu Geun nota esto, por lo que corre en su auxilio, el peli negro le ruega mantenerse alejado. Pero el beta algo temeroso decide ayudarlo, y en medio de la tensión, ambos comparten un apasionado beso. La pareja en aquella noche consuman sus caricias y pasión en el departamento del alfa, y a la mañana siguiente, aún confundido por sus sentimientos, observa al beta dormir junto a él. Yu Geun despierta preocupado por haber olvidado cerrar la cafetería, temiendo ser despedido y el más alto señala que en caso pasara eso, la beca estará para cubrir sus gastos, y puede recurrir a él para cualquier emergencia. Ahora más tranquilos, desayunan y conversan sobre lo que pasó la noche anterior, y a pesar de la vergüenza del más bajo, el alfa se muestra muy atento con él. El departamento del peli negro se vuelve el punto de encuentro para ambos, en este lugar estudian y pasan tiempo juntos, además que con el transcurrir de los días, la tensión romántica entre ellos crece. Cada que tiene oportunidad, a Khan le gusta colmarlo de regalos y hacerle bromas, pareciendo a vista de cualquiera que son una pareja. Cuando se dirigen a la escuela, se encuentran con la misma chica de hace un tiempo atrás, esta charla un rato con el de ojos grises, pero al ver al beta, ella de asustada sale corriendo, dejando a este totalmente confundido por esa actitud. Últimamente el peli marrón se ha estado sintiendo enfermo, debido a ello es que el más alto se vuelve aún más sobreprotector con él, por lo que a la más mínima posibilidad de que el ojimiel se enferme, este trata de cuidarlo y atenderlo. Aquella escena llama la atención del rubio, quien los observa desde lejos. Yugeon retomó su lugar en la cafetería, pero ahora su jefa es más severa, ya que lo reprende por estar siempre distraído, mientras él atiende a la clientela. La misma chica que conversaba con el peli negro, le habla y le confiesa su interés por él. El beta la rechaza amablemente, y como ésta le recuerda a su hermana, ambos quedan en buenos términos. Al salir del trabajo, el alfa lo va a recoger, pero se comporta algo brusco con el más bajo, esto solo preocupa demasiado, al contrario. Cuando el más bajo menciona que fue visitado por Hana, la chica que gusta de él, el ambiente se vuelve tenso, a lo que el alfa opta por besarlo, este actuar pone ansioso al contrario, y el de ojos grises le aclara el tipo de relación que tienen, indicando que son pareja, por lo que no quiere que nadie más se acerque a este. Esto asombra y emociona al peli marrón, quien termina aceptando las caricias del otro. Al volver a su hogar, Kang recibe un mensaje de su abuelo, quien le pide asistir a una reunión importante. Este tiene una discusión con su hermana, la que le señala que detesta que todos en la familia la hagan a un lado por su culpa. Mientras Yu Geon regresa a su casa, se encuentra con el rubio, quien se encuentra herido y le pide ayuda. El ojimiel entra a su casa a buscar los implementos, pero dentro descubre a su abuela desmayada en la sala. El peli marrón corre desesperadamente con su abuela en brazos hacia un hospital, y debido a la presión económica, termina aceptando en ese momento el apoyo del rubio. Este lo hace como una manera de reparar lo causado por su comportamiento tiempo atrás. Cuando se encuentra con el peli negro, el ojimiel le cuenta toda la situación, por lo que su pareja se ofrece a cubrir todos los gastos. Ello es escuchado por Moochan, quien se enfrasca en una discusión con el alfa. Esto provoca que ambos se digan cosas hirientes, y el de ojos grises le aconseja al más bajo mantenerse alejado del otro. El beta trata de cumplir esa promesa, pero una vez más se encuentra con el de ojos café en el hospital, quien le pide hacerle un último favor, a este no le queda más que solo seguirlo. Moochan alista al peli marrón para llevarlo a un local exclusivo. Este último se siente fuera de lugar, por lo que en un principio piensa retirarse, pero el rubio lo lleva a una parte del establecimiento, donde encuentra al peli negro rodeado de mujeres. Un tanto aturdido por la escena, el más bajo llega al baño, donde allí encuentra a Hana en peligro, por lo que trata de sacarla de allí, pero es interrumpido por el de ojos grises, quien le increpa su presencia en un lugar como ese. Moochan le explica todo, pero aún así, el más alto, cegado por los celos, malinterpreta la escena y empuja al beta, para cuando ambos salen juntos de ahí y regresan al departamento del alfa, el ambiente sigue siendo tenso. A causa de los malestares que lo aquejan, el ojimiel decide hacerse un chequeo y en el hospital le revelan que está embarazado. Esto se debe a que él es realmente un omega con un gen recesivo, y la noticia al principio aturde al más bajo, pero al saber que el hijo que espera es del hombre que ama, no quiere seguir guardando ese secreto, por lo que corre a buscarlo. Lo que este no sabe es que el peli negro también está allí, este justamente observa como Yu-Heon conversa con Hana, el más alto sale de allí, malinterpretando la escena. El peli marrón le da el alcance en su departamento, y para cuando le menciona el embarazo, es interrumpido por Kang, quien celoso y molesto, creyendo que su pareja lo engañó, y la que está en estado es la joven, le exige que se deshaga del producto de esa noche. El más bajo no puede creer lo que está escuchando, por lo que intenta aclarar cualquier malentendido, pero su pareja es tajante, pidiéndole que no vuelva nunca más. Desolado por aquellas palabras, el peli marrón sale del departamento y se derrumba en el pasillo, sintiéndose solo e indefenso. Intenta contactar a su hermana, pero esta no llega a contestar debido a su agenda, por lo que el ojimiel toma la decisión de que cuidará de su bebé por sí mismo. Horas después recibe una llamada donde le informan que su abuela ha sufrido una crisis respiratoria, debido a ello no puede dormir toda la noche. Una señora amablemente le releva su lugar para que pueda despejarse, pero cuando regresa la salud de su abuela ha empeorado. Yujeon, impotente por no poder hacer más por ella, solo rompe en llanto. El peli marrón intenta nuevamente contactar al alfa y a su hermana, ambos no responden, y este termina celebrando el velorio de su abuela totalmente solo, mientras piensa en qué decisión tomará a partir de ahora. Así es que se termina alejando de los recuerdos que lo atan en la ciudad, y por el bienestar de su bebé, se marcha, dejando un mensaje a su hermana. Kang se siente ansioso y culpable por no haber respondido al llamado del más bajo, por lo que al enterarse de la muerte de la abuela de Yujeon, va a buscarlo, pero al no encontrarlo en su casa, se va frustrado, creyendo que el ojimiel lo estaba ignorando. Tiempo después, este descubre que su pareja se había ido de ahí para nunca más volver. Con el tiempo, Yujeon ha logrado abrir una cafetería y tener una vida tranquila junto a su hija. Su hermana va a visitarlo después de tanto, y de paso, conoce por fin a su sobrina. El más bajo le miente sobre su historia con la madre de la pequeña y la castaña. Sintiéndose culpable por su ausencia en estos años, le ofrece al ojimiel un piso en un edificio que quiere comprar. Este promete darle una respuesta a la brevedad. Mientras regresa a casa, el pelín marrón analiza la posibilidad de mudarse a la capital, temeroso de que su pasado lo alcance y de perder a su querida Taiyang. Esa misma noche sueña con una voz familiar, la que le recuerda a la persona que creyó haber olvidado. Al despertar, este se repite que debe dejar a un lado el pasado y seguir adelante por el bienestar de su niña. La vida del alfa ha sido difícil en los últimos años, sintiéndose un fracasado en comparación con su exitosa hermana. Porque desde que perdió el rastro del ojimiel, ha enfrentado problemas de salud y una sensación de estancamiento tanto personal como profesionalmente. En el hospital donde hace prácticas, su colega Sam Guk ha sido asignado para cuidar de él. Y este preocupado por su comportamiento distante, intenta acercarse, pero siempre es ignorado. La peli negra le sugiere que si persisten sus malestares, será mejor que vaya a Estados Unidos a tratárselos. Solo que el de ojos grises se siente reacio a dejar la ciudad debido a los recuerdos. La contraria le dice que eso justamente lo vuelve lamentable. Mientras Kang intenta cruzar la calle, su condición empeora y desorientado. Se desploma en un callejón, ahí es encontrado por la pequeña Taiyang, quien se preocupa por su estado. El peli negro le pide a la niña que le ayude, trayéndole los inhibidores que dejó en su auto. Ella le responde que no puede hacerlo, ya que él es un desconocido, pero que si éste aguarda, traerá a un adulto que sí puede auxiliarlo. Yugeon preocupado porque su hija no volvía, sale a buscarla y al encontrarla, ésta lo jala al callejón. Aunque cuando ambos llegan a dicho lugar, ya no hay nadie. El peli marrón le pregunta lo que pasó, y cuando la pequeña le cuenta, éste se siente orgulloso de ella. En la cafetería, el ojimiel y su hermana, conversan acerca del lugar donde Taiyang irá a estudiar ahora que ellos se han mudado. Como Hijo estuvo todo el día ocupada, termina dormida rápidamente. Para cuando el más bajo se disponía a cerrar su local, el manager de la joven le pide permiso para llevar a su pequeña a un programa y de ese modo mejorar la imagen de la castaña. Ya que muchos rumores sobre ella han estado circulando, y esta situación deja preocupado al Omega. Después de aquella descompensación, Kang se despierta en medio de la noche por sus malestares. Asimismo recuerda todas las veces que compartió caricias con el más bajo, por lo que opta por autosatisfacerse para quitarse eso de su sistema. Quien está de mal humor es Sang-uk, ya que éste lee algunos rumores infundados de Hijo, por lo que decide ir a la cafetería del familiar de su artista favorita para despejarse. El peli negro, curioso por el origen de ese local y en busca de respuestas, decide seguir a su colega. Así ambos son recibidos por el amable Omega y antes Beta, quien en un principio solo reconoce al chico de anteojos como cliente habitual. Tan concentrados están los dos en su conversación, que no perciben al más alto, quien en un arrebato de furia, empuja al otro y enfrenta al Omega, reclamándole por todo. Y el ojimiel solo lo observa sin decir ninguna palabra. El alfa abrumado por sus emociones, desprende una cantidad inmensa de feromonas en el establecimiento, lo que aturde a los demás comensales. Por lo que Sang-uk, sin saber qué hacer para detenerlo, recurre a pedir ayuda a emergencias y así manejar la situación de las feromonas de un alfa dominante. El primer anuncio importante es que ya pueden verme en Twitch, estaremos leyendo manguas así como viendo series y programas coreanos que ustedes elijan. Los streams serán 4 veces a la semana y estaré anunciando por el canal de WhatsApp cuando esté en directo. Así que no duden en ir a seguirme, me encuentran allí con el mismo nombre que aquí. Y ahí podríamos estar más en contacto para que me puedan sugerir otros resúmenes en el canal. El segundo anuncio es una pequeña convocatoria para todas las personitas que sepan escribir bien y resumir, que sean mayores de edad y quieran ganar dinero. Sobre todo si son de Perú, Chile o Argentina. Pues necesito resumidores y estaré pagando mediante Paypal, Global 66 o si son de Perú, por Yape. Los interesados por favor escribirme por privado en Instagram para dar más información. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal. Tururururu, Katherine Trujillo y Ana Carolina Carol. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.